del Instituto Nacional Electoral. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes, Yoli. Mucho gusto. ¿No hay nada más importante en estos momentos para la República que cuidar la democracia? Y cuidar el Poder Judicial de la Federación, porque es uno de los últimos contrapesos que existe en el país. Y si lo perdemos, pues se pierde la posibilidad de frenar a los otros poderes. Y poderes desbocados, como puede ser el Ejecutivo, el Legislativo, pues se traducen en violaciones masivas de derechos humanos. Ahora, ¿es inminente que le otorguen la mayoría a Morena? ¿O hay que esperar y hacer lo que cada uno le corresponda desde su trinchera? Desde luego que esto último, Yoli, esperar a que en el Consejo General del INE se revise a profundidad este tema, que no es en automático una aplicación de asignación de diputaciones ni tan pacífico como podría pensarse, que solo es reproducir lo que se ha venido haciendo. Por dos razones, Yoli. En principio, porque cuando una mayoría gana con una ventaja considerable, como sucedió el pasado 2 de junio, pues empieza a reflejar que sí existen distorsiones. Seguramente quienes nos siguen en este espacio han visto tweets o mensajes donde, por ejemplo, los partidos dicen, ¿cómo es posible que yo tuve más votos como partido, pero me quieren asignar mucho menos diputaciones que otros partidos, cual llegados con Morena, que tuvieron menos votos que ellos? Entonces, sí hay un problema serio y seguramente se tendrá que dilucidar el fondo de quién tiene la razón y cuál es la interpretación más razonable, armoniosa e históricamente sustentada de la propia Constitución, en el Tribunal Electoral, que para eso fue creado en nuestro país. Ahora, hay mucho nerviosismo, por un lado, por la sobrerepresentación, pero el paso consecuente de la reforma al Poder Judicial, el sector empresarial, las calificadoras, están advirtiendo de este nerviosismo y de las graves implicaciones que esto podría tener para el Estado mexicano. Sí, es verdad. Es cierto que el capital, aunque se quiera denostar a este concepto, en realidad la persona que tiene una iniciativa para emprender negocios, no nada más los altos magnates de la riqueza nacional, sino todo el mundo que es emprendedor, requiere certeza para sus inversiones o para seguir invirtiendo. Yo creo que el objetivo del partido en el gobierno es mandar un mensaje solo a la élite más rica del país, de que no teman perjuicios. Pero yo pienso que el daño sí se le quiere hacer a todos los demás sectores de la sociedad, donde sin un poder judicial independiente, porque eso es lo que se perdería con elecciones abiertas de jueces, juezas, magistrados, magistradas, se perdería un poder judicial independiente. Sí se le haría un gran daño a todos los demás extractos de la sociedad, porque ¿qué es lo que pasaría? Que solo quien tuviera influencias, conocidos, amistad, relaciones con los gobernantes de Morena, serían beneficiados en la impartición de justicia, como ya lo estamos viendo incluso. Estamos a horas de que estalla este paro nacional. Muchos lo califican como un hecho histórico, como la guerra entre los poderes, primero judicial contra ejecutivo, por estas reformas constitucionales que se quieren implementar, pero también contra el legislativo, porque a partir de esta sobrerepresentación también podría haber un daño al poder legislativo. Pues lamentablemente en los últimos tiempos el poder legislativo se ha plegado a la agenda política estrictamente del poder ejecutivo. No está sirviendo de contrapeso desde hace mucho tiempo. Se pretende que también los órganos autónomos dejen de hacer contrapeso, pues desapareciéndolos nada más y nada menos. Y yo pienso que es digno de reconocimiento el esfuerzo que están haciendo desde el Poder Social de la Federación, porque precisamente se trata de defender un modelo de carrera que existe en nuestro país para acceder a esos cargos desde niveles mínimos, porque es falso que se trata de un sector de la sociedad privilegiada. Quienes integran el Poder Social de la Federación son personas de clase media, incluso clase baja, que con su esfuerzo, con su dedicación, han ido logrando profesionalizarse y hacer carrera judicial. Y todo eso se quiere perder en el país de un día para otro, mandando a la calle a miles de mexicanas y mexicanos que son capaces de hacer un trabajo técnico de impartición de justicia. Oye, pero el presidente hoy minimizaba el paro como si no fuera verdaderamente importante la labor que desempeñan y, por otro lado, adelantaba que no sería legal este paro. ¿Qué visualizas? Porque comienza ya la guerra, ¿no? Bueno, digamos una disputa clara y abierta por mantener las correlaciones de fuerzas institucionales, porque yo así lo veo. No debería de concebirse esta problemática que estamos viviendo en estas horas como asuntos personales. Se trata de privilegiar la institucionalidad que nos hemos dado como mexicanas y mexicanos. Y yo diría que en otras democracias los poderes judiciales hacen más que esto. Incluso a la mínima ofensiva de poderes ejecutivos como cuerpo que son, salen en defensa de su autonomía, de su independencia, de la supremacía de la Constitución. Particularmente yo recuerdo el caso precisamente de Italia, donde ha existido por muchos años una magistratura fuerte, activa, crítica y determinada en defender los valores que debe defender. ¿Quiere decir que puede de alguna manera marcar un ejemplo, claro, la situación que se vive en territorio mexicano? Porque hay muchas voces que dicen, bueno, el poder judicial se ha construido de manera diferente en otras democracias. No es tan terminal la situación como lo plantean algunos en la oposición, algunos medios de comunicación, algunos empresarios. Dicen que ya vivimos una época donde el PRI era mayoría y no se acabó la democracia, que incluso el sistema de pesos y contrapesos en territorio mexicano pueden de alguna manera hacer frente a la situación que vendría de la mano de Morena con sus partidos aliados. ¿Es así? ¿Se está exagerando? Yo pienso que no se exagera porque si se pierde un poder judicial de la Federación Independiente y además se quieren intervenir las reglas de la competencia por el poder porque después se están avisando que quieren una reforma electoral y quieren incluso desaparecer a las diputaciones y las senadorías plurinominales que son precisamente el vínculo en medio por el que llegan las minorías a representar la votación que recibieron, pues entonces tendríamos estructuralmente las condiciones para que por definición se pueda ya hablar de un país, de un Estado con un régimen autoritario. O sea, hoy por hoy existen todavía las reglas que no nos clasifican en régimen autoritario. Sí tenemos lamentablemente muchas actitudes autoritarias en este gobierno, pero no un sistema de reglas autoritario, pero eso es a lo que se intenta transitar y esa es la parte que preocupa mucho. Ahora alguien puede decir, bueno, es que venimos de eso. Pues yo pienso que es un argumento muy pobre quererse comparar para atrás. Tenemos que aspirar a compararnos con unas democracias todavía más sólidas, más robustas, más estables, más productivas y no comparar con los años 60 de que, bueno, no nos puede ir tan mal porque ya salimos una vez de eso. Yo pienso que no es el caso. Oye, y vienen las horas cruciales también porque de no llegar a esta sobrerepresentación, pues Morena y los partidos aliados tendrían que buscar las crueles necesarias en el Senado para avanzar con su paquete de reformas. Evidentemente, pues ahí vamos a ver absolutamente de todo para que logren alcanzar esos votos necesarios en el Senado. ¿Qué tienen que hacer las autoridades electorales tanto en el INE como en su momento, si es que llegamos a ese escenario en el tribunal? ¿Realmente han dado muestras de que están listos para enfrentar esta que es la batalla de batallas? Bueno, yo esperaría que estén más que listos y listas en las autoridades electorales para hacer cumplir la Constitución. Y ciertamente, una vez que ya se integra un Congreso, las y los diputados, las y los senadores son libres de cambiarse de bancada. Pero bueno, eso también va a depender de las dirigencias de los partidos, los dirigentes parlamentarios, de hacer ver a sus diputados, diputadas, a sus senadores y senadores que tienen un papel histórico pues de no sumarse a una mayoría que por lo menos en el Senado pues se han hecho cálculos que están también a poco de poder lograr mayorías que requieren. En suma, Yoli, pues estamos en momentos en que cada mexicano y mexicana tiene que hacer su parte, su papel y recordar que la cosa pública pues no acaba solo con votar. También hay que defender e informarnos sobre cómo nuestros votos precisamente son respetados en la traducción de purules y escaños en el Congreso. Es decir, que los porcentajes que realmente tuvieron los partidos sean proporcionales correspondientes a los porcentajes que van a estar integrando en el Congreso de la Unión porque ese es el gran tema en realidad que está causando este debate. Doctor José Roberto Ruiz, gracias por estos minutos para la Auditoria de Meganoticias. Con gusto, saludos cordiales. Buenas noches.